Para abordar este tema que es tan importante para toda la sociedad, convocamos a la profesora Natalia Ponce de León, para que nos informe sobre el autismo y sus características. Cuando hablamos de autismo, hablamos de personas, hablamos de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que comparten dos características realmente significativas. Ellas son los desafíos a nivel sociocomunicacional, o sea, todo lo referente a lo que es la interacción con los pares, con los distintos individuos. Y por otro lado, hablamos de un patrón de conductas, intereses, actividades restringidas y repetitivas. Algo a destacar en relación a lo que es el autismo es que esta condición se presenta en un amplio espectro de funcionamientos. Es decir, la singularidad se impone cuando hablamos del autismo. A modo de ejemplo, sería bien importante que estemos muy atentos a señales tales como, Si pensamos en un niño jugando, un niño que, por ejemplo, le interesa muchísimo jugar con los autitos, este tipo de juego no siempre es vinculado con la función del propio autito. Estos chicos pueden quedarse durante minutos, inclusive horas, jugando con su dedito, con las ruedas. Entonces, uno tiende a pensar que este niño está muy divertido con lo que implica el desplazamiento del auto, el movimiento. Pero yo les diría que aquí podemos empezar a descubrir ya algunas señales de alerta. Este niño no está jugando con los autos. Este niño está realizando algo así como una conducta absolutamente reiterativa, repetitiva, estática, que nos está justamente empezando a llamar un poquito la atención. También estos chicos, a nivel de su neurodesarrollo, también suelen tener algunos retrasos. A modo de ejemplo, y para ser bien clara con todos ustedes, a los seis meses estos niños no suelen devolver su sonrisa social. A los ocho meses no logran estar atentos a su nombre, no responden al nombre. Al año le cuestan sus primeros balbuceos. Al año y medio no logran señalar el avión. Entonces, es importante que las personas referentes de estos chicos estén muy atentas, que estén pensando ya en una posible consulta. No estamos diciendo que este niño ya va a ser diagnosticado dentro de lo que es la condición del espectro autista, pero sí son señales de alerta que tenemos que poder escuchar y actuar en consecuencia. Consultar a su médico, por supuesto que yo estoy totalmente a las órdenes como para poder acompañarlos en este camino, pero por favor, recuerden que una consulta temprana va a mejorar el pronóstico de estos chicos, porque ya comienzan a diseñarse las acciones pertinentes como para poder mejorar su funcionamiento. Porque en definitiva, todo chico está en una edad muy permeable, donde los cambios son reales.